Hoy en Desenmascarando nos referimos a las intenciones de ciertos dirigentes indígenas que se muestran en sus posiciones políticas. Según sostienen, el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conaye es porque se busca la reivindicación de sus luchas históricas. Exigimos el vivir quizás en mejores condiciones a través de que el gobierno nacional permita políticas públicas que vayan a garantizar el suma-cauce. No vamos a resolver el problema social construyendo cárceles, construyendo monumentos. Aquí necesitamos políticas de inversión para reactivar la producción. Esas son nuestras exigencias. ¿Vivir mejor acaso no es tener una educación intercultural de calidad? ¿Disminuir la pobreza? ¿Invertir en hospitales, universidades, villas, colegios? Recordemos algunos datos importantes. Exigimos al gobierno nacional, como política de Estado, se permita el acceso libre para los jóvenes que permitan ir a las universidades que quieran elegir su carrera profesional. En educación superior, el acceso del sector indígena pasó del 9.5% en 2006 al 19.5% en 2014. Con estas nuevas iniciativas de inclusión en las universidades, he escuchado en las noticias que hay mucha gente indígena que tiene acceso. El derecho a la educación intercultural bilingüe es un derecho histórico desde los pueblos, desde las nacionales, desde las nacionalidades. El sistema de educación intercultural bilingüe establece que, mientras en 2006 existían 95.471 estudiantes con 5.286 docentes, en el 2014 hubo 148.956 estudiantes con 8.672 docentes. Cuando yo era niño, pues en mi comunidad había una escuelita unidocente, 6 grados, 7 grados, una sola profesora. Hoy por hoy veo que las mallas curriculares han cambiado, las infraestructuras de los colegios han mejorado bastante. Entonces, son aspectos positivos, ¿no? Vivir mejor es hacer como en la época en la que gobernaba la derecha. Y precisamente uno de sus representantes, el banquero Guillermo Lazo, los apoya y llama a combatir en las calles. Para decirle a la CONAIE, para decirle a los trabajadores, para decirle a los movimientos sociales, que los apoyamos en su marcha y en su paro nacional. No nos dejen, por favor, porque prefiero morirme yo y no dejar de morir a mis hijos. Aquí está un Ecuador de pie, con dignidad, que apoye un paro, que apoye una marcha. Le vamos a enfrentar en las calles, dejaremos la última gota de sangre. Recordemos que en el mes de abril, el propio banquero y demás acolitosa de la derecha se reunieron con Pachacútic, algo que en el país era difícil de creer. Así lo expresa el actual parlamentario andino, uno de los líderes indígenas históricos del país, Pedro de la Cruz, quien cree firmemente que la CONAIE fue conquistada por la derecha. Son más intereses políticos que coinciden con la derecha, con la oligarquía, por ejemplo, el archivo de las enmiendas constitucionales. Ese es el fondo de esta movilización. Por lo tanto, las bases del movimiento indígena, incluso de la misma CONAIE, no se sienten representadas en esta marcha. ¿Acaso esta derechización se evidencia en las mismas exigencias o plataforma de lucha que la extrema derecha busca imponer con base en la violencia, vandalismo, desestabilización democrática? Veamos las coincidencias. No dejaremos que aquellas enmiendas pasen. No lo vamos a dejar. Sin miedo, sin pedir permiso. Exigir que se archive ese mal llamado paquete de las enmiendas constitucionales. Pero algo que vale la pena tomar en cuenta es que las peticiones de esta nueva movilización son las mismas que hicieron en septiembre y en noviembre del año anterior. Y también en marzo de este año. Por ejemplo, solicitan rechazar la firma de tratados de libre comercio. Sin embargo, el gobierno en reiteradas ocasiones ha señalado que no tiene en sus planes la suscripción de un TLC. Otro punto que se repite es que en el proyecto de ley de tierras se implementen límites a la tenencia y se dé paso a la redistribución. Por lo menos esto es lo que se conoce de parte de la dirigencia indígena, pues de lado sindical los cuestionamientos son más diversos. Por ejemplo, se oponen a la implementación de las cocinas de inducción, un proyecto que según el gobierno beneficiaría a millones de ecuatorianos. Pero Salvador Kishpe y Lourdes Iván son las personas adecuadas para estar al frente de una oposición que al parecer solo responde a un juego político de la derecha. Recordemos primero cómo se comporta Kishpe. ¡Estaba hablando mal! ¡Vamosme, presidente Correa! ¡Dentro de ser traidores! ¡Dentro de ser traidores! ¡Dentro de ser traidores! Salvador Kishpe, cuyo padre tiene una ferretería que hace cuatro millones de dólares en ventas y paga cero de impuestos. Y que tiene una bonanza desde que es prefecto. Entonces, ¿por qué no le dice el señor Kishpe al país que él está marchando para defender su negocio de cuatro millones de dólares en ventas para pagar cero de impuestos? Pero yo qué culpa tengo que mi pobre viejito tenga una ferretería desde los finales de los años 90. Mientras que Lourdes Estiván ha basado sus acciones en el irrespeto en las agresiones. ¡Iñido vendido! ¡Y te digo de frente! ¡Iñido majadero vendido! ¡Peón de correa! ¡Peón de correa! ¡Peón! ¡Volviste a la hacienda! ¡Vergüenza! ¡Debería sacar el ponche y votar ya! ¡Orgulloso! Además, se la identificó como la responsable de la publicación de un video donde un menor de edad decía haber sido agredido por el presidente de la república. Escuchemos parte de un video subido a las redes sociales. Sin duda, la versión falsa de un menor de edad sobre un pequeño incidente tras la marcha del primero de mayo no es gratuita ni accidental. Es una versión interesada, grabada por una opositora que incluso interviene en la entrevista. ¡Va viñando de la marcha y... A mí es porque ya digo, o sea... Ya. La voz que da instrucciones antes de la grabación es la de la asambleísta Lourdes Estiván, ubicada tras la cámara. ¿Pero qué pasa con la movilización actual? Muchos de los indígenas que se han movilizado hacia Quito no tienen conocimiento del por qué lo hacen. Pese a la insistencia en los discursos de los líderes de que la marcha debería ser pacífica... Vamos a dar un beso volado y pasamos aplaudiendo, no va a haber ningún problema. En la práctica no se cumplió. Al tercer día en la provincia de la Zoay, así se reaccionó ante la supuesta presencia de un infiltrado en la movilización indígena. Lo que estamos intentando hacer es averiguar por qué medios vienen, qué quieren hacer aquí. Aquí hay noticia comunitaria. Con actos de mayor violencia estaban por venir. Sucedió en Chud, provincia de Cañar, cuando el equipo de Ecuador TV fue agredido por los manifestantes. Empujones, insultos y la continua toma de fotografías marcaron esta jornada de la marcha. Nada de qué sorprenderse si la disposición fue dada desde el presidente del ECO Arrunari y líder de la movilización, Carlos Pérez Huartambello. Les pedimos que se retiren los medios correístas. ¡Sí! La mayor molestia para los participantes de la marcha de la Conalle al parecer ha sido la respuesta de respaldo al gobierno que en todas las ciudades se ha evidenciado mientras la movilización ingresaba a cada ciudad por la que atravesó. Este rechazo a la marcha incluso hizo que en localidades como Oña se replantee el trayecto. Todo esto mientras a la cabeza del recorrido, una alcancía en forma de vaca recolectaba dinero para apoyar a los marchantes. Sin embargo, la forma de utilización de estos recursos, pocos tenían conocimiento. No conocemos por qué se maneja una comisión, ellos se encargan de los fondos. Todo esto motiva al gobierno a creer firmemente que la meta final de la Conalle y de la derecha es un golpe blando. En el golpe blando lo que se busca es que el apoyo popular, el apoyo masivo de la gente, el apoyo de la ciudadanía a un gobierno se ablande. Por eso justamente se llama la fase ablandimiento. Y ahí empiezan a correr los rumores sobre temas económicos. Comienzan a correr rumores sobre la dolarización, sobre los feriados bancarios. O sobre que el Ecuador se podría convertir en la Grecia, Latinoamérica. Una quiebra, etc. Es decir, comienzan a circular rumores perversos y esos rumores terminan en los medios. Desestabilizar la democracia, desestabilizar al gobierno es derrocar al presidente, pretender derrocar al presidente. ¿Es entonces un reclamo justificado para un sector reconocido y beneficiado de las políticas públicas? ¿O solo es el cambio de orientación de un sector histórico cuya dirigencia vela por sus intereses político-electorales? Amigas y amigos, las conclusiones, como siempre, están en sus manos. Así finalizamos Desenmascarando, un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice y de lo que se hace. Hasta la próxima semana.